Hace dos días nos juntamos la provincia de Jujuy y la provincia de Salta con las cooperativas de Jujuy y Salta y las cámaras de Jujuy y Salta y acordamos con Allian One, que estamos aquí, con Mazalín Particulares, que es de Rosario de Lerma, donde acordamos un precio del 50% para este año, para la nueva cosecha, donde Allian One y Mazalín no firmaron y no acordaron el precio junto con nosotros, ellos habían ofrecido un 33% y en el cual se retiraron de la reunión. Ahora quiero agradecerle al gobernador haber venido acá a Allian One, habló con el director de la empresa, con Allian Jane, donde le pidió para que acompañe el precio, para que la producción tenga un precio uniforme y han accedido a acompañar, siendo que es un año muy difícil, así que este acompañamiento para que no haya un precio diferencial, como ya sucedió años anteriores, donde esta empresa sale con un precio más bajo que el pactado entre los dos gobiernos y entre las dos cooperativas, va a beneficiar a muchísimos productores que comercializan acá, que tengan un mismo precio, un mismo aumento del 50%. Así que quiero agradecerle la gestión del gobernador, donde se comprometió él a seguir gestionando para que bajen las retenciones del 12 al 6, que eso va a permitir que no haya pérdidas en las empresas exportadoras. Pero, y bueno, también quiero agradecerle a Allian One el acompañamiento de ese 50% junto con los otros compradores. Faltaría ver qué posición toma Masalín más adelante, que está invitado a participar y acompañar este precio para que no perjudique a los clientes que comercializan con ellos.